Sam Worthington sí es más gritado. Sam Worthington, por ejemplo... Furia de Titanes. Sí, o Avatar, que fue también una cosa así de... Tiene un proyectazo increíble, tenemos que hacer un buen casting, ¿no? Y lo vamos a mandar, James Cameron lo tiene que escuchar y bla, bla. Y yo dije, bueno, perfecto. Lo hicimos, viene el callback, ya estás ahí entre los finales y todo. Y pues me quedé con Sam Worthington en Avatar, que también fue una película, bueno, increíble, ¿no? Oye, hasta le da un look, ¿no? A Sam Worthington. Se parece un poco. Va a salir detrás de esas grandes rocas. Te necesito. Conmigo. Necesito que seas fuerte. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel, nos vemos en el siguiente. Bye.